Ahí me quedo. Ya ahí estamos, ya. Ya estamos en vivo. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Hola Edgardo, hola Arecio. Buenas noches. Buenas noches. Gusto de verlos. Gracias. Bueno, esta idea de reunirnos a platicar un ratito de música se originó de Edgardo y entonces pensamos que era buena idea ponernos a platicar un poquito. No es nada que venimos a enseñar música, no es nada porque, ¿verdad? No, es solo una plática informal sobre solo las preferencias musicales nuestras, lo que nos hace felices, digamos, cuando escuchamos la música, qué música nos gusta más, ¿verdad? Voy a iniciar con una pregunta para arrancar esto, digamos. Como yo sé que a los tres nos gustan los Beatles, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue usted, Edgardo, y usted, Arecio, cómo fue que los conocieron o cómo, cuándo fue que escucharon primera vez a los Beatles, qué edad tenían ustedes, y cómo fue que empezó todo eso? Bueno, pues yo, mi gusto comenzó a raíz de un comentario que me hizo mi papá, porque siempre nosotros hemos buscado así como distintos grupos en los cuales uno pueda apreciar mejor cada instrumento. Hay música en los cuales como que resalta más la batería, resalta un poco más la guitarra o cualquier otro instrumento, y yo creo que a la edad de los, quiero ver, como los 12, 13 años que comenzó, pues, ese gusto por por esa, por ese, por ese grupo, pues, tan, tan memorable, tan, tan grande como lo fue, y lo es, los Beatles, ahí haré eso, no sé, cómo comenzó esta historia de, con este, pero dime que termina la idea, jajaja, espérame, ahorita solamente voy a, a compartir aquí, ¿qué me faltó decir? espérame, que ahorita tengo aquí que, que lo tenía solamente para mi cuenta, ya ahorita ya te lo voy a compartir, si quiere, ahorita, cuéntenos usted, Eresio, en lo que yo, soluciono este problema, ¿qué? ¿Cómo no? Bueno, este, buenas noches, ¿verdad? A todos los que nos están viendo, y pues, eh, a todos aquellos que les gusta la buena música, eh, en mi caso, el tema Beatle, pues, fue a raíz de, de discos de long play, que en aquel entonces, estaban, yo escuchaba, canciones como, por ejemplo, Love Me Do, eh, esas canciones, pues, yo las, las escuché, me gustaban, pero no sabía de quién era, y, bueno, eh, prácticamente, en aquel entonces, le estoy hablando allá por los noventas, cuando yo, pues, ya me metí en, a tocar guitarra, y todo eso, no había internet, eh, no había, CDs, todo era radio, todo era casete, y, bueno, empecé, como, a escuchar, un poco de los, de los Beatles, me fue gustando, eh, bastante, y, ya en ese entonces, este, yo empecé, a escuchar un programa, en la radio, que por cierto, se llamaba, Los Beatles Nuestros, de Cada Día, entonces, ahí ponía música, de los Beatles, y yo, eh, tenía un, compraba casete, y, yo las, 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 las daba a grabar, en los casetes, y, ahí fue yo, como, recopilando, bastantes canciones, de los Beatles, hasta cuando ya, empezaron a salir los CDs, eh, entonces, empecé a comprar, ya, discos, eh, no estaba trabajando, yo era estudiante, y de lo que mi papá, me daba para la universidad, yo ahorraba, dejaba de, de comer, para ahorrar, y comprar un, un CD, un disco compacto, entonces, fue una onda, cuando ya empecé a escuchar, eh, ya de lleno, lo que fue, la música Beatles, eh, empecé a escuchar, eh, bastante, o sea, las fases que tuvieron ellos, a estudiar un poquito, la música de ellos, y, bueno, se lo voy a, a decir así, o sea, yo me hice un Beatlemania, fue tanto el, el, el gusto que yo sentí, nosotros pasábamos tocando, y ya con el grupo, ya empezábamos, teníamos un, un, un repertorio que se llamaba Beatlemania, solo Beatle, o sea, nosotros tocábamos solo, música, tocábamos de todo, pero, dentro del repertorio que andábamos, ya teníamos, el, el repertorio Beatlemania, entonces, este, ya, eh, me fui gustando, hasta que ya, bueno, vino toda esta era de tecnología, inclusive, bueno, tengo los tres discos compactos, que son doble compactos, de antología, cuando salió la antología de los Beatles, y los, los tengo ahí de colección, tengo música de ellos, y por cierto, el doctor Perdomo, me pasó un disco, que es para computadora, donde está toda, toda la, discografía, discografía de los Beatles, ahora, lógicamente, no me quedé yo, en el tema Beatles, escuché, diferentes, eh, grupos, pero sí, o sea, no se puede negar, y eso, la influencia Beatles, en la música, es algo que, que es insuperable, y que no se puede negar, pues, o sea, y todavía hoy, en la actualidad, pues, el tema Beatles, sigue siendo fuerte, eh, de hecho, aquí en El Salvador, pues, yo creo que el doctor Perdomo, es miembro de, del club de Beatlemaníacos, del Salvador, que tuvimos también, el privilegio de, de ir a tocar con, con unos amigos, y el doctor Perdomo, gracias a él, pues, que nos invitó, y tuvimos la oportunidad, de ir a tocar música, de los Beatles, y sí, o sea, no se puede negar, y discúlpeme, estoy hablando bastante, pero, quiero, solo para terminar esto, quiero, hacer énfasis, en que, el fenómeno Beatle, en un músico, es algo que, eh, no se puede, digamos, entender, comprender, porque, se arraiga tanto, que, uno, cuando empieza a escuchar detenidamente, la música Beatle, se enfrasca, y, y es algo que, que, da una influencia, la influencia, eh, para los que, son músicos, inclusive, para los que, no son músicos, porque, en el caso mío, me influenciaron tanto, que, se los voy a decir así, yo, tenía camisas, con los Beatles, tenía, eh, póster, de los Beatles, de John Lennon, ajá, el doctor, bueno, ahí tiene, y, y, música, y cosas de los, o sea, es una cuestión, como, como que lo atrapa, uno, lo atrapa a uno, y, y, el doctor, perdón, quedó enfrascado, jajajaja, 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 oye, voy a contar yo, mi, 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 mi experiencia, como los, fíjense que a los Beatres, los, los conocí, sin, sin querer, por decir así, sin andarlos buscando, tal vez alguna vez los escuché, en, en la televisión, pero, pero fue algo muy pasajero, porque, tal vez ponían una, pusieron alguna canción, y la escuché, verdad, creo que, Ticket to Ride, o, no me acuerdo, parece el álbum Hell, donde están en la nieve, y algo así, creo que fue la primera que escuché de ellos, pero, eh, yo me juntaba con unos amigos, con, con los hermanos Romero, Mario y Carlos, que saben que son músicos, extremadamente buenos, verdad, de lo mejor que ha dado El Salvador, y me juntaba con ellos, cuando éramos hipotes, verdad, a escuchar música, escuchábamos bastante música clásica, entonces había una raviola ahí, en la casa de ellos, y ahí poníamos los discos, LPEBA, de larga duración, ahí escuchábamos música clásica, pero una vez entró, eh, un tío de ellos, que decía, Chepito Pozas, y, y, y nos preguntó así a todos, y a los Beatles nunca los han escuchado, nosotros nos quedamos, nos quedamos nada más mirándolo así, y él se regresó otra vez, salió, fue a su carro, sacó y trajo dos discos, uno era el Ave Road, y el otro era, eh, un, un, un azul, donde había una colección desde el 67 al 70 de los Beatles, ese era un álbum doble, verdad, era un álbum recupilatorio, digamos, entonces, ahí fue, donde empezamos a escuchar música de los Beatles, y empezamos nosotros también a, a tocar música de los Beatles, verdad, estábamos aprendiendo, yo, gracias a ellos, a estos hermanos, aprendí un poquito, a realizar, y, 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 y cantamos música de los Beatles, y también empezamos a componer, estaba una vez, hablando con Mario, le estaba diciendo yo, puse a, vos y yo nos creíamos Lennon, McCartney, ahí escribiendo canciones juntos, verdad, 10 simpotillos nosotros, pero tocábamos un montón, canción de los Beatles, verdad, así fue como empezó todo, Y el recuerdo quizás primero que tengo yo más impactante para mí fue haber escuchado el Averroa y del disco este doble de recopilatorio fue haber escuchado Strawberry Fields Forever. Para mí fue algo como que era de otro mundo, una cosa, y tenía los Beatles como seis o siete años, no recuerdo cuándo fue, pero de separado, o sea, imagínense, y a mí me impactó tanto eso, fue una cosa, ¿cómo es que pueden hacer una canción tan bonita? Pensé yo en ese momento, algo así fue cuando me topé la primera vez con los Beatles. Y la verdad que para ser, digamos, de esa época en el cual no se tenía la tecnología de ahora, o sea, la inteligencia que tenían para hacer arreglos que quizás ahora solamente se mueve, digamos, alguna cosa aquí en el programa con el que uno graba, y ya, ya está. Pero antes, la inteligencia, o sea, la habilidad quizás del ingeniero y tanto del ingeniero como de ellos como músicos, ¿cómo hacían para recrear o no sé cómo podría llamar a eso? Pero sonidos que uno, pero sonidos que uno ahora en día lo puede hacer con un simple clic, y en aquel entonces no era así, ¿verdad? Era totalmente diferente otro tiempo. Y quizás eso es de admirar y pues de ponerle atención porque si tiene, bueno, tanto el sonido de la batería, de las guitarras, de los pianos, iban cambiando en todo ese tiempo, ¿verdad? No era algo que estaba fijo, que uno podía decir, ah, ya escuché el sonido de la guitarra y se parecía a la canción de su disco anterior, no había diferencia. Sí, eran muy experimentales los Beatles, ¿verdad? Súper experimentales y una canción no se parecía, como dice usted, a otra. O sea, eran bien innovadores. Sí, eran bien innovadores. Un mundo desconocido ellos, yo creo que el doctor sabe manejar eso, que les ayudó como a experimentar cosas nuevas, inclusive con la música hindú, y por ahí pues ustedes saben de que en ese entonces, pues en los 60, estaba de moda también el consumo de algunas sustancias, ¿verdad? Que eso también en cierta forma, pues les ayudó a tener ideas. Sí. Y en ese entonces, pues ustedes saben de que en el mundo ese, pues siempre se prestan a esas situaciones, no quiere decir de que todos los que son músicos están en esa, andan en esa línea de probar sustancia, ¿verdad? No, 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 no es lo recomendable. Aunque, sin embargo, pues eso, quieras o no, les ayudó a que ellos pudieran experimentar cosas con la música, que les permitió también dar otro giro y otro sabor. Sí. Al otro gusto, a los arreglos y todo eso, ¿verdad? Y también, pues, cabe destacar de que ellos inclusive hicieron con orquestas, trompetas, violines y todo eso, una fusión del rock con todo ese tipo. O sea, la verdad que es impresionante, si uno empieza como a analizar la música de ellos, siempre hay algo nuevo, siempre hay algo que lo hace bien característico. En sus arreglos, en todas las secuencias, desde que ellos comenzaron hasta que ellos se separaron, ¿verdad? Y, bueno, después cada quien salió por su lado y sus influencias, su voz, su color, pues, ha sido siempre característico. El Paul McCartney era un poco más como dulce, más romántico. Y, en cambio, John Lennon, pues, era un poco más como agresivo, más revolucionario. Eso es bien característico de los dos, porque eran prácticamente los cabecillas. Y, en el caso de George Harrison, pues, siento de que él también, inclusive Ringo Starr, pues, con su estilo, los cuatro, en realidad, para ese entonces, creo que fue impresionante toda la música que hicieron. Y, todavía, en los discos de antología, que sacaron varios temas, típico de los Beatles, muy original y, la verdad que es de admirar, pues, a la capacidad y de cómo influenciaron al mundo. ¿Cómo influenciaron al mundo? Porque, en realidad, o sea, fue algo que cambió. Fue una revolución, en realidad. Sí. Y, grandes músicos, así como los miembros de las Águilas, ¿verdad? The Eagles, o de Pink Floyd, y todos, Billy Joel, bueno, todos dicen que ellos son músicos porque escucharon a los Beatles, porque se sintieron inspirados y motivados con la música de los Beatles, ¿verdad? Así es. Sí, yo creo que cada uno, digamos, toma una parte de esa música, de ese grupo y, pues, de esa muestra han nacido, pues, en verdad, obras de arte de otros grupos que han tomado como referencia a ese grupo. Y, pues, son, pues, son influencias que hasta el día de hoy yo creo que se pueden escuchar en, no en toda la música actual, ¿verdad? Pero sí, en más de alguna, pues, hay esa influencia, porque, bueno, es como un efecto de, de, un efecto dominó, ¿verdad? Como que uno va afectando al otro, al otro, al otro. Sí. Y, pues, al día de hoy siempre hay como una, no así en gran magnitud, pero hay una pizca de esa, de esa música. Y, pues, como usted lo decía, pues, hemos sido influenciados de una u otra forma por, por ese grupo. Sí. Y la verdad que, pues, es de también hablar ahora de cómo ha tenido ese cambio en la industria musical, digamos, de ese tiempo a este, digamos, cómo ha cambiado todo. En buena parte y en, en cierta parte, pues, mala. Así que no sé que ustedes, que pueden comentar acerca de ese, de esa transición, digamos, poco a poco. Antes de que pasemos a eso, solo les quería decir algo. Que, para hacer, yo quisiera hacer notar que desde el primer disco de los Beatles de 1963, creo que salió el primero, ¿verdad? El Please, Please, o el 62. No, el 62. Creo que es el 63. No, el 63, ¿verdad? El Please, Please Me. Desde ese disco hasta el Abbey Road, que fue el último que grabaron, ¿verdad? Aunque el último que salió fue este, Let It Be, ¿verdad? Este que tengo que traer. Pero el último que grabaron fue el Abbey Road. Entonces, esos 13 discos de estudio que hicieron, del primero al último, pareciera que son un grupo diferente. El que hizo el primer disco, con el que hizo el último. Pero lo que quiero hacer, notar yo aquí, es lo innovadores que eran ellos. Ellos no se conformaron. Porque ellos pudieron haber seguido cantando She Loves You, ya tenían la fórmula y era primer lugar la canción y todo. Y hacían dinero con eso y eran famosos y todo. Pero ellos no se conformaron con eso, sino que trataron de ir innovando, arriesgándose, digamos, en la composición, ¿verdad? Experimentando. Entonces, eso es una cosa bien, es una esencia Beatle bien importante que influenció a todos los demás músicos. Y a partir de todo eso que se ramificó, digamos, el pop y el rock, ¿verdad? Y el rock, el metal, el rock progresivo, todo eso tiene influencia de los Beatles. No, pero si quieres volver al tema, lo que usted decía sobre la industria musical, tal vez Arecio nos puede decir algo sobre ese cambio que ha habido. Bueno, ustedes saben que lo de la industria musical, pues, ha sido quizás algo que nos ha afectado, digamos, a los músicos. Porque todo se ha hecho más comercial, ¿verdad? O sea, y bueno, no quiero hablar, no quiero hablar en mal, pues, de nuestro país. Yo sé que nuestro país, pues, es un país bien hermoso. La gente, pues, es una gente preciosa la que tenemos acá en nuestro país. Pero, o sea, no se puede negar también de que musicalmente, pues, no estamos, digamos, a un nivel estructuralmente hablando y sobre música que no nos permite como ver más allá de hacer un análisis y entender y comprender lo que es un arreglo musical. O sea, ¿verdad? Nosotros, pues, hemos sido influenciados actualmente por cuestiones quizás de música extranjera. O sea, lógicamente eso es válido, pero es cierto de que nosotros como identidad que somos, como salvadoreños, y traigo a colación esto porque hace tiempo, pues, estábamos viendo en el Facebook, o sea, nosotros, ¿qué es lo que producimos como salvadoreños, verdad? O sea, musicalmente, musicalmente. O sea, ¿qué es lo que nosotros originalmente tenemos? Entonces, y todo eso ha sido como un resultado de toda esta industria comercial, ¿verdad? Y lo digo así porque, por ejemplo, que el Grammy Latino, que son los que tienen como el monopolio de la industria musical, están dando reconocimientos a personas que en realidad quizás, digámoslo así, no contribuyen a un nivel cultural que sea favorable, o sea, que sea reconocido y que se le dé el honor y el mérito a quien en verdad lo merezca. Y no estás diciendo esto porque, o menospreciando a una persona que no tenga conocimientos musicales, o sea, eso creo que no viene el caso. Un día de esto estábamos hablando con el doctor de que grandes músicos, y me atrevo a decir que inclusive los Beatles quizás ni estudiaron música, y eso es algo que es un fenómeno, pues, ¿me entiendes? Ahora, pero si ustedes analizan las canciones de los Beatles, así como cualquier otro tipo de grupo de los 80, inclusive llegando a los 90, o sea, ¿qué es esos arreglos que los hacen tan curiosos y tan, eh, que marcan, ¿verdad? Dentro de la historia musical quedan marcados como algo, como una obra de arte. Situación esa que en la actualidad, pues, no, no se da mucho, no se da. Yo no digo que no se pueda dar, sí se puede dar, pero, y traigo, por ejemplo, una canción que nunca pasa de moda, por ejemplo, Hotel California, de La Salle. ¿Cómo se les ocurrió a ellos todos esos acordes, todos esos solos, la melodía de la canción, para que esa canción, cuando usted la pone, inclusive niños la escuchan y dicen, esa canción es bonita, o sea, esa canción nunca pasa de moda. Y está ahí, y me acuerdo que en el 94, si mal no recuerdo, sacaron el Unflow, Las Águilas, una versión acústica. Acústica. Y la misma, o sea, en California. Y fue un boom, otra vez. Otra vez, es cierto. O sea, y está esa versión, está la versión original, y fue algo que no se repite, pues, ¿me entiendes? Y solo por esa canción, o sea, la industria musical, pues, ellos salieron beneficiados de eso, ¿verdad? Pero no es comercial, o sea, quizás, bueno, sí fue comercial, ha sido y será comercial, pero tiene una riqueza armónica, estructural, que le permite a un músico estudiarla. Inclusive, bueno, no me va a dejar en mentir, Edgardo, yo creo que usted, bueno, no sé qué tan toca la guitarra. Y cualquiera que quiera aprender a tocar guitarra, le llama la atención a esa canción, quiere saber cómo va, quiere estudiar esa canción, quiere aprenderse. O sea, todo que sea guitarrista, y que quiera agarrar su guitarra, por fuerza tiene que, por curiosidad tiene que escuchar esa canción, y quiere, por lo menos, aunque sea... Hacer los acordes. De hecho, esa fue la primera que me aprendí. Exactamente. Entonces, de eso es lo que vamos. Ahora, y no es menospreciar, yo, como siempre he dicho yo, yo respeto, ¿me entiendes? El nivel musical que pueda tener cualquiera, y el gusto musical que pueda tener cualquiera, yo lo respeto. O sea, eso es válido, y cada quien en su área, yo siempre lo he dicho, o sea, el hecho de, por ejemplo, la música regional mexicana, yo respeto eso. Créanme que para mí yo, inclusive, pues, aprecio, ¿verdad?, todo el arte que tienen los músicos que andan tocando eso. Pero, o sea, el punto es, en mi caso, y ya habló por mí, o sea, yo no me voy a poner a, a como estudiar un poquito más de lleno, por ejemplo, el reggaetón. Vamos a tocar el tema, vamos a meter el dedo en la llaga, ¿verdad? O sea, sí, sí, ¿verdad?, o sea, pues, algo se tiene que hacer, pero, y saber, inclusive, pero, o sea, no lo vamos a comparar, como, por ejemplo, una obra de arte, de Mozart, o de Beethoven, ¿verdad?, que ya son cuestiones demasiado estructurales, que implican, que implican una, una complejidad enorme, y, y entender eso, o sea, el, el, y eso es, lo que quiero decir es, que se debe de tener un conocimiento mínimo, para poder, poder más o menos entender eso, cosa que en nuestro país, lamentablemente, no lo tenemos, ¿por qué?, porque, como ya se ha dicho en algunas veces, la educación musical, no ha sido, un énfasis aquí, y creo que no lo va a ser, durante mucho tiempo, ¿verdad?, porque no hay interés, la verdad, muy diferente al pensamiento, que tienen algunos europeos, inclusive, en América del Norte, y en Asia, que le dan énfasis, a las artes, y no estoy hablando de música, o sea, solo de música, estoy hablando a las artes, en general, pues, ¿por qué?, porque la, o sea, aquí es, aquí es otra cuestión, lo que se, lo que se busca, ¿verdad?, no lo, no lo voy a mencionar, porque no vale la pena, pero sí es lamentable, que no se le dé énfasis, a las artes, acá, en nuestro país, y, y es bien triste, porque esto, pues, pasará muchos años, hasta que, quizá, no sé, no sabría decir, cuánto tiempo pasará, hasta que haya un, una, una, una verdadera, o un verdadero interés, y aprecio, y admiro, créanme, a muchas personas, que, que están queriendo enseñar, música, aquí en Censuntepec, inclusive, en mi caso, en mi caso, bueno, en el caso de Salvador Huiza, que, que está teniendo, pues, esa, ese tiempo, y esa disposición, de querer, enseñar, este, a muchos niños, y esa semilleta, es importante, porque, más adelante, va a crecer, y va a florecer, en el caso mío, o sea, ya hablo por mí, bueno, yo fui producto de, de la educación musical, que en aquel entonces había, muchos saben, de que mi maestro, don Carlos González, pues, fue, quien, me, me encaminó en esto, de la música, inclusive, fue alumno de don Raúl Rodríguez, también de la marimba, don, don Héctor Quiteño, de, que también era un maestro, de, de, de marimba, ahí en la Sotero Laínez, y yo me acuerdo, o sea, voy a hablar, así rapidito, verdad, cuando yo iba, a la escuela, y, y yo veía que había, instrumentos de música ahí, y, bueno, yo veía la marimba, la, la famosa marimba, Yupanqui, este, yo veía que la tocaba, o sea, para mí era una cuestión, que me, me, me llamaba mucho la atención, verdad, y, y siempre, o sea, en mi, en mi niñez, me marcó tanto, que, que es bien difícil, ahora pues, dejar la música, entonces, quieras o no, en un niño, que está queriendo, y siente la atracción, a la música, es algo que, que le puede ayudar, a mantenerse, inclusive, distraído, de tanta cosa, que, que hay, verdad, en la actualidad, pasan concentrados, en la música, yo, yo preferiría, que por ejemplo, muchos niños, en vez de estar, con el teléfono, pasen tocando, verdad, y es algo, que, que yo siempre, les he dicho, por ejemplo, en el caso de mis hijos, de que, o sea, que ellos, pues, tienen unos instrumentos, en la casa, y, deberían de pasar tocando, únicamente, yo no, no los obligo, porque no se trata, tampoco, de imponer, pero sí, o sea, tratar de entender, las estructuras, de estudiar, un poquito, la música, eso, es, eso es lo, lo que se busca, verdad, y así, bueno, yo he tenido alumnos, también, que, que han aprendido, y me preguntan, o a veces, yo, inclusive, les pregunto, mira, y esto, cómo es, va, y uno aprende, enseñando, uno aprende, también, este, cuando le enseñan, verdad, y bueno, con el doctor Perdomo, pues, a veces, nos ponemos, a inventar canciones, que yo, a veces, le digo, no, hombre, van a decir, de que ya aburre, el doctor Perdomo, y haré, los mismos dos, decían, pero, bueno, o sea, quieras o no, y le agradezco aquí, al doctor, también, por permitirme a mí, pues, este, sacar también, bastante creatividad, verdad, y, 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 y me gusta también, porque, porque hay ideas, que el doctor tiene, que son bastante, atrevidas, les voy a decir, o sea, o sea, porque, él me ha presentado bandas, como por ejemplo, este, Yes, me ha puesto música, a veces, hemos, nos hemos sentado, a escuchar música, Yes, los, estos, suramericanos, este, Spinetta, y, bueno, eso, es otra cuestión, pues, o sea, que uno, pues, al escuchar, pues, empieza como a maquinar en la mente, a maquinar, a tratar de, de escuchar y comprender, verdad, y uno se queda sorprendido, porque en aquel entonces, ¿cómo hacían? Para hacer todas esas estructuras, o sea, y es impresionante. Arecio, ayer estuvimos escuchando a Bill Evans, Bill Evans, o sea, tremendo, o sea, Bill Evans, pues, da el primer acorde, en el piano, y uno se queda, o sea, es como una explosión en la cabeza, es como una explosión, que uno se queda, o sea, guau, dice uno, o sea, y le dije yo, usted y yo, le dije yo, ¿qué hacemos en el universo de la música? No somos nada, no somos nada. Sí, esa es la realidad, o sea, es la verdad. Es un universo, increíble, es increíble, y, y bueno, o sea, no somos nada, en realidad, o sea, no sabemos nada, y quizás, el hecho de, de más o menos, tener ideas de algo, pues, pero, es impresionante, y bueno, esto, el tema, el tema Beatle, pues, volviendo a esto. Pero, 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 como una defensa a nuestro favor, voy a decir que al menos tenemos buen gusto, tratamos de escuchar buena música, ¿verdad? No somos nada, pero al menos tratamos de escuchar buena música. Sí, sí, eso es muy importante, y yo respeto también, doctor, y Edgardo, pues, el gusto musical de la gente, ¿verdad? Lo respeto, a veces no lo comparto, pero lo respeto, o sea, porque, pero, todo tiene un porqué, y todo tiene una raíz, ¿verdad? Yo creo que Edgardo, Edgardo, este, pues, él es mucho más joven que, 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 en que mí, y yo sé que, bueno, Douglas, Douglas, pues, ha tenido, él creció, en la cuestión de los rockeros, y en la época, de las buenas épocas, su juventud, y, bueno, el privilegio de haber tocado con ellos en Hexemaní, que fue un grupo, prácticamente de rock, cristiano, ¿verdad? que nos permitió, eh, llegar a un estudio de grabación profesional, y, bueno, o sea, yo sé que Edgardo, ha tenido influencia, bastante, de, de buena música, y, bueno, el hecho de, de llegar a tocar, un instrumento, ha sido por, por él, pues, y por, por andar metido en esta cuestión de la música, entonces, parte de, a veces, de que las personas, se encuquen a un gusto musical determinado, es porque quizás no tuvieron, este, otras, otras opciones, dentro de lo que es, aquel, este, abanico de, de colores, de, de gustos, de sabores, y, y, bien, sinceramente, para mí es preocupante, ¿sabe por qué? Porque muchos de nuestros niños, los papás solo escuchan, una determinada música, y, y, y van a crecer, y se van a desarrollar, escuchando solo eso, entonces, lamentablemente, eh, hablando de riqueza musical, pues, van a tener un gusto musical, pobre, por decirlo así, muy pobre, existiendo, una diversidad, y una gama de, de gustos, y de, de estilos, musicales, que pudieran, desarrollar, otro tipo de gusto, no sé, qué piensa, respecto a usted, doctor, de eso. Bueno, yo, yo pienso que, en la cuestión de la música, no tenemos que ser, como esos caballos, que les ponen, unas cosas aquí, para que solo vayan viendo, para adelante, ¿verdad? Sí. No sé cómo es que se llama eso, pero ya, ya me entienden, pero, creo que la música, hay que ver todo, hay que tratar de abrir los oídos, hacia todo, todo género musical, ¿verdad? Sí. escuchar, Oscar de León, de Oscar de León, nos podemos ir a escuchar, a John Manuel Serrat, ¿verdad? no, por cierto, aquí estaba, les quería mostrar esto, entonces, hay que escuchar, de, de, de todo tipo de música, a John Manuel Serrat, pero, les quería enseñar, que aquí tengo una colección, de discos, este, este, de, de, ay, meterme aquí con esto, al lado, de Arturo Sandoval, Arturo Sandoval, de Kinspan, sí, sí, eh, vamos a ver, que otra cosa, más de Serrat, porque, yo, casi he escuchado todo, yo creo que he escuchado, como el 90, 85, 90 por ciento, de toda la discografía, de Serrat, Christian McBride, este es un bajista, de jazz, buenísimo, Christian McBride, Upright, no puedo pronunciar bien, miren, que a quien tengo aquí, John Coltrane, John Coltrane, sí, sí, saxofonista, increíble, hay aquí, algunos otros, algunos otros, que son, no, aquí ya no tengo más de este, son, son de los que quemaba, también, pero tengo, bastante música, sí, que compré, bastantes discos, si se dan cuenta, hay una gran diversidad, verdad, perdón, ¿qué dijo? Sí, perdón, se contribuía a la piratería, verdad, no, quemaba, es cierto, casi, no, pero, yo lo quemaba, no para andarlo vendiendo, pero para escucharlo yo, claro, claro, no, estoy bromeando, estoy bromeando, pero, mira doctor, pienso que algo importante, es este, los niveles de música, para escuchar, y bueno, usted sabe que, y Edgardo creo que también, lo sabe, de que, que para todo músico, pues hay un, un límite, o sea, porque todos tenemos un límite, o sea, uno admira, y siempre hay alguien que sabe, más que uno, y bueno, hablando de géneros musicales, quizás el top, de la, de la música, es el jazz, o sea, llegar a tocar jazz, o sea, se requiere mucho conocimiento, mucha habilidad, y la música clásica, el jazz, y la música clásica, y la música clásica, desde luego, la música clásica es, o sea, es, lo más complicado, que puede existir, elevado, vamos desde niveles, pues, creo que, entonces, todo eso, toda esa gama, de gustos, nos permiten, como desarrollar, cierto gusto, y nos permiten, como tener esa, capacidad, aunque sea mínima, pero de análisis, de la estructura musical, verdad, y uno comprende, o sea, y voy a traer, a colación, este, un ejemplo, que a veces, la gente piensa, de que, que el hecho de aprender, a tocar un instrumento, es, de un día, o sea, y eso es, de todos los días, es hasta que uno, deje de existir, quizás, o sea, deja de aprender, o sea, la complejidad, ya cuando uno, empieza, como a entender, empieza a agarrar una guitarra, o un piano, y empieza, como a, a mover los dedos, y ven la complejidad, uno ya va desarrollando, pues, un gusto, diferente, y no es aquello monótono, como por ejemplo, un par de tambores, y que es repetitivo, 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 y ponen una letra ahí, chueca, verdad, y diciendo, cosas, que nada, que veo, o sea, que cualquiera lo puede hacer, pues, entiendes, y yo sé que, que muchos, este, y, quisieran, como, desarrollar eso, y no han tenido la oportunidad, entonces, ese es el problema, ese es el problema de nuestra sociedad, porque, o sea, imagínense la cantidad de personas, que hay en este país, que pudieran tener un talento escondido, y eso es lo que no nos permite, como desarrollarnos, musicalmente, como país, a llegar a, a tener, este, diferentes tipos de artistas, y los grandes ahora, pues, que tenemos acá en nuestro país, sinceramente, pues, mi respeto para ellos, verdad, porque también, están luchando, por mantenerse, y algunos, pues, han tenido que salir del país, para poder, eh, mostrar su, su, su talento, verdad, y, y eso es lamentable, lamentable. Exacto, no, y la verdad que, es, es de, pues, recalcar eso, que usted decía, de la industria, y más allá de la industria, el entorno, en el que uno, se encuentra, porque, ahora en día, como usted lo decía, es como que yo tenga estos dos, esos dos plumones, la industria solamente le va a decir, que hay, solamente estos dos colores existen, solamente estos dos colores existen, cual quiere usted, y usted va a decir, híjole, bueno, ya que solamente hay dos, voy a elegir uno, entonces, no hay como esa apertura, total, digamos, de todos los géneros, Exacto, porque ustedes, han mencionado, pues, músicos, artistas, que, pues, que usted los menciona, ahora en día, y la gente va a decir, quién es, quién, quién, es familia de Bad Bunny, o de algún otro artista, de momento, o quién es, por qué, por eso mismo, de que, la misma industria, nuestro entorno, ha hecho que nosotros, como le decía, pensemos que solamente existen dos colores, estos dos que tengo en mi mano, el negro, y el amarillo, de ahí el rosado no existe, o quizás, pero, la gente dice, no, pero como me presentan solamente dos colores, de esos dos colores, yo voy a elegir uno, y así es la música, de ahora en día, quien, quien se defiende, pues, a todo lo que da, pues, es quien, tiene como esa, aceptación de parte del, pues, del público, porque ahora, como le decía, existen dos opciones, tres opciones, las cuatro opciones, de tipos de género, de esos cuatro, usted tiene que elegir, pero desde el, como decía usted, doctor, desde, o sea, el gran montón de, de colores, del, tantas, pues, tantos grupos, tantos músicos, pues, la verdad, solamente se enfocan, en los que le muestran, y como decía, Arecio, de que, su entorno, influye bastante, si una persona, le muestra, no tocando, digamos, puntualmente, el género, del reggaetón, vámonos, digamos, otro género, como de momento, el trap, o la bachata, si no, si no, digamos, la persona que tiene a sus hijos, solamente le ponen bachata, solamente le ponen trap, el niño, o niña, va a pensar que solamente eso existe, y que va a decir, lo que yo necesito consumir, lo que yo necesito escuchar, es, pues, solamente eso que yo he escuchado, en mi casa, en, qué sé yo, a veces así, en el, en el transporte público, o en, donde uno va, a la tiendita, a la esquina, eh, usted solamente se va a centrar en eso, de ahí lo demás, como decía el doctor, vamos así, ve, no quiero ver, no quiero ver, no existe otro género, más que ese, no existe, y nos enfrascamos tanto en eso, y pues, sí, ahora, como lo decía Aretha al principio, es comercial, diga. No, y piense que, eh, es bien complicado, porque, como ha crecido, y yo puedo, o sea, yo puedo entender, de que los jóvenes, por ejemplo, ellos están viviendo su, su juventud, sus, o sea, relaciones personales, eh, con otros jóvenes, y yo entiendo que, que se impone, ¿verdad? Los medios de comunicación, fueron algo muy importante, porque ellos imponen, las cosas, digamos, los gustos, cuando yo he tenido la oportunidad, de hablar con algún joven, usted ha escuchado, por ejemplo, eh, Black Sabbath, ha escuchado, Iron Maiden, ha escuchado, eh, tanto grupo que hay, o sea, y me dicen, no, no, y qué es eso, o sea, no, a mí, hábleme de, por ejemplo, de Daddy Yankee, eh, y todo eso, o sea, yo digo, pero por qué no, no se enfocan, en algo diferente, la cosa es que, como han crecido, y se ha arraigado tanto, el gusto, por, por un género determinado, que lo demás, no lo aceptan, porque me dicen, esa música es para viejitos, ¿me entienden? y hay tantas bandas, hay tantas bandas metaleras, nuevas, que yo me quedo sorprendido, eh, y se lo digo, porque mis hijos, pues, especialmente, bueno, los tres, en realidad, escuchan unas bandas, que, que yo no las he escuchado, digo, y a quién estás escuchando, ya me dicen, este, tal banda es esta, y yo empiezo a oír, ¿verdad? o sea, y es tremendo, o sea, el universo, pues, o sea, que, bueno, yo a veces, por molestar, a veces he puesto algún reggaetón, en mi casa, y me dicen, quiten eso, mi nombre, papá, ¿qué estás haciendo? quiten eso, no ponga eso, no, no, o sea, y, o sea, y no es que sea malo, o sea, porque, bueno, el reggaetón, pues, es un ritmo, en realidad, ¿verdad? Muy, 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 quizás caribeño, y, y no voy a negar, de que, que, que hay canciones, que, digamos, podrían, como, tolerarse, por decirlo así, el doctor no tolera, nada, el reggaetón, pero, digamos, lo podemos tolerar, pero, un par de cancioncitas, pero, porque no, no está de más, saber un poquito, ¿verdad? estudiar un poquito, y, y escuchar, escuchar, porque siempre es bueno escuchar, yo no puedo criticar algo sin haberlo probado, yo necesito probarlo, saber el gusto, la, la consistencia, el color, el sabor, y, y así, así es con la música, uno debe escuchar, y probarlo, y por eso, y por eso es lo que digo yo, de que, respeto, respeto, por ejemplo, aquel músico que anda con su acordeón, ¿verdad? o aquel músico que anda tocando violín, que inclusive ahí en el parque, pues yo respeto eso, o sea, a mí me dan un violín, o sea, yo ni, 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 ni para sacar, aunque sea un silbido, o sea, no, o una trompeta, o sea, verdad, lo mismo, o sea, mi respeto para, para los muchachos que andan tocando, ¿verdad? y sienten el, el deseo de andar tocando, porque, o sea, esa, esa es la música, pues disfrutarla, disfrutarla, y, y, y respeto, algo que, que sí me ha gustado a mí, y voy a mencionarlo, o sea, por ejemplo, cuando hacemos los festivales de, de rock, aquí en Senzuntepeque, porque se ve una hermandad, y lo digo hermandad, porque en realidad sí, vienen bandas, de San Salvador, y, bueno, he tenido la oportunidad de, de conocer músicos de San Salvador, con una capacidad, tremenda, en, en su instrumento, en la guitarra, y sobre todo, sobre todo, y lo voy a decir así, la humildad, la humildad que, que, que ellos demuestran, a la hora de estar ahí, saludarnos, ¿qué tal? ¿cómo estás? y nos tomamos fotos, eso es, la música en realidad, o sea, el hecho de compartir, ¿verdad? y bueno, ahora tenemos, eh, el privilegio también, de, de pertenecer a un, a una directiva de músicos de cabaña, organizados, y también, pues ahí está, de todos, de los que tocan rancheras, reguetoneros, roqueros, metaleros, eh, de todo, pues, o sea, y estamos unidos para, para un solo propósito, ¿no? Que es promocionarse, ayudarse, recibir ayuda, y, y eso es lo bonito, pues, o sea, el hecho de, de estar juntos, como músicos, sin un tipo de, de envidia, o de, de malas intenciones, porque, pienso de que eso es lo que, se debe de infundir, a través de la música, ¿verdad? el hecho de, de disfrutarla, el hecho de sentarse, y, y digamos, comer algo, y escuchar buena música, o sea, eso es, algo que inclusive, quizás, mucho, este, se va perdiendo, con esto de las redes sociales, o con el teléfono, y el hecho de sentarse, y hablar, charlar un poquito, y hablar buena música, escuchar buena música, eso es algo que, que, que no muchas personas lo hacen, y lamentablemente, y digo lamentablemente, en buena onda, porque, o sea, había un, un dicho por ahí, de que la música, está metido en todo, no se puede vivir sin música, o sea, usted va a un lugar, usted escucha música, usted se siente, digamos, triste, pues, puede poner una música alegre, para que le cambie, ¿verdad? Y bueno, hablando de la música cristiana, también, ¿verdad? O sea, las personas que buscan la espiritualidad, pues, está la música cristiana, o sea, y, y te elevan, te elevan, ¿verdad? Usted quiere sentir, eh, alegría, eh, fuerza, energía, pues, eh, hay música para eso, y ahí están las, las de despecho, también, ¿verdad? que no se puede negar también, ¿verdad? Que la influencia también de la música es, o sea, en la sociedad no se puede vivir sin música, todo el mundo escucha música, así, aunque sea el, el, la persona que, muy humilde, que tal vez no tenga conocimiento, pero, escucha música, tiene su, tiene su gusto. En las películas se escucha música. En todo, en todo, en todo, en el teléfono, en, en la calle, o sea, todo, todo es sonidos, todo, o sea, estamos rodeados de la música. Mire, Arecio, Arecio, ahora que usted mencionó sobre los jóvenes que aprenden, aprender un instrumento y todo, eh, yo le quiero preguntar a, a Edgardo, usted toca los teclados, ¿verdad? Lo, lo he visto tocar y cantar con su papá, y, este, pero, eh, también toca el bajo, o, y la batería también, ¿qué instrumentos toca usted? Sobre todo, la batería, ya eso quizás fue, digamos, como la curiosidad, por ejemplo, eso que les comentaba yo de, de que la primera canción que yo me aprendí en la guitarra, por esa misma curiosidad de saber cómo se hacían los acordes, fue Hotel California, y, así comenzó eso, digamos, con la guitarra, conocer, ir conociendo lo básico de la guitarra, después, eh, el bajo, y, y, pues, la verdad que como aquí estaba el, desde hace ya buen tiempo, y, pues, Arecio sabe, un poco de esa historia, de ese deseo de, de mi papá, de tener, de tener un estudio de grabación, pues, él tenía aquí los instrumentos, entonces, era como que a escondidas, yo me venía aquí a, a, a curiosear, y, pues, así comenzó como, como esa historia, con, con esos instrumentos, poco a poco, quizás la curiosidad de, cómo hacer sonar, así, digamos, tal acorde, eh, en el, en el teclado, la batería, sí, ya fue un poco más, fue un poco más pequeño, porque, bueno, según, ahí me, me cuenta mi papá, y, y también mi mamá, de que cuando ellos, venían a ensayar aquí, a la casa, cuando estaba el grupo, yo no sé si, si era Getsemaní, quien venía a ensayar aquí, entonces, yo veía, pues, a, a un gran músico, pues, que vive aquí en Sensunte, que, que, pues, la verdad que, Aricio, me puede, me puede apoyar ahí, en ese aspecto, Luis, Luis Hernández, ¿verdad? Sí, Luis Hernández, Luis Hernández, que, en su momento, fue un, un, gran batero, y, pues, de ahí comenzó, imagínate, no me acuerdo, qué edad, exactamente, dicen mis papás, que yo tenía, pero, siempre, como que estaba así, así, asomándome, a ver, cómo tocaba la batería, Luis, y, pues, mi papá, al ver esa iniciativa, de que, o sea, la curiosidad, ya comenzó a, a instruirme un poco, acerca de eso, y, pues, la verdad que, de todo el tiempo, que, digamos, de ese momento, a ese, pues, habido músicos, que han influenciado, en, en ese gusto, en esa apreciación, y, pues, yo creo que hoy, no podría, eh, mencionar a tantos, pues, está José Erecio, Luis, eh, pues, Aldo, también, ahí, Aldo, un gran tecladista, Aldo, verdad, un tecladista, pues, aquí, pues, aquí en los comentarios, estoy viendo también, a dos personas, pues, que también, admiro bastante, a, a, a un primo, que es, bueno, ahí, sobrino de mi papá, y también, a un gran baterista, y productor, que, que, pues, ahorita, está trabajando, con, con, con grandes, ministerios, de, de alabanza, eh, bueno, está, los voy a mencionar ahí, voy a tener el atrevimiento ahí, de, de mencionarlos, pues, aquí están, viendo la, 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 la transmisión, pues, eh, Bésalel, Leiva, pues, es un primo que, él está, está teniendo esa, esa iniciativa también, de, de mencionarles que, él está enseñando a, a más jóvenes, y también está estudiando música, entonces, es una persona que, la verdad, mi respeto, porque aparte de enseñar, está aprendiendo más, y también, pues, ahí está, Brian Monjaraz, que, si ustedes lo buscan ahí, pues, van a, a encontrar, pues, producciones de él, que, son otro nivel, que ustedes no, ustedes van a decir, bueno, y esta producción es de aquí, o, o, de qué parte es, pero, pues, como le digo, grandes personas que han influenciado, en, en mi vida, como, quizás no me puedo considerar músico, así, de, músico como tal, completo, verdad, pero, que aprecia bastante este, este entorno, así, que solamente, mi atrevimiento, de haber mencionado ahí algo, no, no, yo creo que, yo creo que sería bueno, mencionar, si alguien comenta, pues, si quieren hacer alguna pregunta, o hacer algún comentario, pues, sería bueno también, tomarnos en cuenta, porque no solo, serían nosotros, nosotros tres, verdad, sino que si alguien más, pues, está viendo. Se dice que aquí, hay una pregunta, bueno, yo lo tomo como pregunta, dice, ¿usted cree que saber de música, hace diferencia, para apreciar, digamos, esta, la música? Hay una pregunta, que hace, Miguel Rodríguez. ¿Y a quién se la hace? Pues, yo creo que en general, ahí, quien pueda, ahí, responderla. Yo pienso que sí, hace, hace, hace diferencia, porque, cuando uno no ha estudiado música, tiene cierto límite, digamos, en cuanto a la ejecución de un instrumento, o en cuanto a la composición, digamos, todo eso, hay, hay un, hay límite, que, si uno tuviera un conocimiento, ya más, digamos, haber estudiado música, le, le amplía, conocer, digamos, la armonía, conocer, cómo, cómo hacer melodías, todo eso, entonces, pienso que sí, ¿verdad? Ahora, si usted conoce, de música, y, además, es música, y todo eso, pienso que puede apreciar mejor la música. Por ejemplo, ayer que estábamos escuchando música con Aresio, este, empezó a escuchar la canción, y yo le dije así, ¿verdad que no está escuchando la letra? No, y estaba así, Aresio escuchando, no, estoy escuchando ahorita, cómo va la armonía, y todo eso va en dos sostenidos, y todo, entonces, alguien que ya tocó un poco un instrumento musical y todo, como que ya, puede deshojar, digamos, no sé si es la palabra, pero, puede como, meterse, explorar más la canción, lo que está sonando, una persona que no tiene ningún, que tiene cero conocimiento de música, suena la música, pero la, creo que la oye de una manera más simple, y creo que es como yo la escuchaba, cuando era un poco más niño, cuando era niño, digamos, un poco más, no, cuando era niño, ¿verdad? Y ahora que, que, que ya estoy adulto y todo, y que aprendí un poquito a tocar algunos acordes en la guitarra, y todo, siento que puedo apreciar de mejor manera la música, no sé qué dirá, Aresio, sobre eso. Sí, bueno, ahora, ahora bien, hay algo que es muy importante, y quiero mandar un saludo a Miguel Rodríguez, que es un gran amigo, hasta allá, hasta Atlanta, creo que él está allá, con la esperanza de, de, de volvernos a ver, porque con él igual, este, siempre estamos en contacto, y, y este, escuchando música, ¿verdad? Cuando él viene, pues, junto al hermano de él, también, un gran amigazo ahí. hay una cosa bien importante, en el caso de, por ejemplo, de la edad, ¿verdad? O sea, en aquel entonces, pues, lo que se, había una diversidad de, de música, cosa que ahora quizás no, no, no es tanto, porque no se le da mucho énfasis, por lo que estábamos hablando, de la, de la imposición que le da, en los medios de comunicación, al gusto musical de las personas. Antes, pues, solo era radio, eran discos, ¿verdad? Y no había internet, y muchas de las personas que, que estuvieron jóvenes, empezaron escuchando beatles, empezaron escuchando diferentes tipos de, de grupos, inclusive, bueno, aquí, las buenas épocas, muchas de las canciones son, versiones en español. Sí. Pero la gente pensaba, la gente pensaba que ellos, ellos hacían la, eran los que habían hecho las canciones, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, había aquella canción de, que decía, ¿por qué llorar? decía. No sé si, si, si se recuerda a usted, doctor, de esa canción. Creo que, creo que era, los beats, creo que era, no. Oye, lo ardiente, no sé, no recuerdo bien, pero. Sí, ya lo hemos descalado. Pero esa, esa canción, usted sabe de quién es esa canción. Un Lenny Down, de los Beatles, precisamente, en las grabaciones de Let It Be, fue que tocaron esa canción ellos. Pero mucha gente pensaba de que era del grupo de acá, de El Salvador, y la, y la pedían así, ¿por qué llorar? Decían, no, ¿por qué no tocan? ¿Por qué llorar? Y esa era una canción de los Beatles, o sea, en el caso de muchas personas. Disculpe, si, son los beats, aquí lo acabo de ver. Los beats. Ok, los beats, pues estábamos ahí. Entonces, muchas de las personas en aquel entonces, crecieron escuchando diferentes tipos de música. Y en el caso de mi apreciado amigo Miguel Rodríguez, pues tiene un gusto musical tremendo, pues, o sea, verdad, él ha escuchado canciones que, y sabe, o sea, la diversidad de música, muy diferente a lo que un niño ahora podía escuchar, ¿verdad? O sea, es tremendo, o sea, y siento que es muy delicado. Irónicamente, ahora que hay acceso a toda la música en internet, pues, porque antes era difícil, usted tenía que recorrer el pueblo, porque le contaban que alguien había comprado el disco de no sé qué artista, y usted iba a irme lo prestas, o me lo grabas en este cassette. Entonces, era bien difícil conseguir una, escuchar una canción, ¿verdad? y ahora el acceso está ahí, a la distancia de un clic, ¿verdad? Exactamente, y yo recuerdo, y voy a mencionar esto, bueno, a mí me ha gustado tocar bastante guitarra, pero yo la primera vez que vi a unos guitarristas que me gusta todavía cómo tocan, fue a través de un programa de televisión, o sea, porque el internet, yo no tenía acceso a internet, y aquel entonces descargar un video en YouTube, eso era, o sea, no, o sea, uno le daba ahí y esperaba hasta el siguiente día para ver un video, o sea, era tremendo. Lleno de virus. Sí, entonces, y mucho, mucho, muchas de las personas aquí en el SESUNTE, que también me han presentado buena música, ha sido Don Boris Abrego, por ejemplo, que tuve la oportunidad de estar con él una vez cuando estaba en el Colteconos, y él ponía música, o sea, yo escuchaba, y él me explicaba, mira, esta canción es esto, en tal año se la hicieron esta banda, y me prestó varios discos también para escuchar, ¿verdad? Él también, pues, conocimiento de música, y a veces yo he escuchado, mira, esta canción, no sé cómo se llama, usted la ha escuchado, y me decía, ah, esa canción es tal, me decía, en el caso de él, igualmente también en el caso del doctor Pineda, Manuel Remberto Pineda, que ha sido él, pues, aquí en SESUNTE, era el, el máster en la, en la, en la música, heavy metal, black metal, y todo eso, y bueno, el guitarrista este sueco, Ingrid Malstin, yo no lo había escuchado, y él una vez, llegué a visitarlo, porque él estaba queriendo aprender a tocar guitarra, y me dijo, él le me dijo, yo tengo un, un disco por ahí de un guitarrista, lo voy a poner, me dijo, fue poniendo la primera canción, yo me, yo me quedé, así como congelado, cuando escuché, porque había escuchado, la fusión de guitarra eléctrica, neoclásica, verdad, o sea, y él me presentó, por primera vez, a Ingrid Malstin, que por cierto, tuve el privilegio, de irlo a ver, cuando vino aquí a El Salvador, fuimos con, con Guillermo Echeverría, los dos, fuimos a ver, a Ingrid Malstin, y para mí fue como, fue otra onda, o sea, yo me, me, me encantó, y bueno, así también, una diversidad de música, que, usted iba a la, a la casa del, y, y muchos de los, de los rockeros aquí, en Sensunte, fueron influenciados, por la música, que él tenía, usted iba a la casa de él, y él tenía una biblioteca, yo creo que todavía la tiene, lo que pasa es que como él, él se fue, él tenía una biblioteca, de CDs, que ese era, como, como un templo, usted no podía accesar, si él no lo autorizaba, usted tenía que consultarle, decirle, mire, y esta música, y bueno, él lo que hacía es, mira, dame el, dame el CD, yo te lo voy a, te lo voy a reproducir, pero él no lo prestaba, porque era, era su, es su biblioteca, entonces, tremendo, o sea, llegar al punto de amar la música, sí, y el privilegio de conocer personas así, o sea, es algo que, que a uno también, pues, lo influencia, se le presenta música, en el caso suyo también, doctor, yo he escuchado música, que no me imaginaba, que iba a escuchar, pues, verdad, y conocer personas, a través de usted también, que son buenos músicos, como el caso de, de Carlos Romero, que es, quizás, de los mejores, que hay aquí, sí, Carlos Romero, es un caso especial, de músico, aquí en El Salvador, le quería decir, que usted me, me recordó ahorita, a un amigo mío, que vive en San Francisco, y es un coleccionista, tremendo de música, pero no solo tiene, los CD, tiene cassette, y tiene los LP, tiene un cuarto lleno, ojalá me estuviera escuchando, desde San Francisco, Salvador Goches, Chamba, tiene, una inmensidad, de cantidad, una cantidad, increíble de música, es un coleccionista, tremendo de música, yo también tengo, mi colección, de CDs, pero, la tengo guardada, por ahí, de hecho, tengo los discos, de los Beatles, de Pink Floyd, y, algunos por ahí, de los Doors, tengo, de Carlos Santana, que, que en aquel entonces, pues también, en la guitarra, fue algo que, que a mí me, o sea, escuchar canciones, las más conocidas, de Carlos Santana, pero ya, meterse a escuchar a fondo, toda la discografía de él, o sea, hay una diversidad, ustedes sabían, de que Carlos Santana, le hizo una canción, a El Salvador, ¿verdad? Se llama, no, esa no la conozco yo, sí, hay una canción, dedicada a El Salvador, se llama, Blues for Salvador, es un blues, para El Salvador, porque, Carlos Santana, vino, hace muchos años, creo que como dos veces, ha venido aquí al país, y, y, este, él hizo esa canción, para El Salvador, entonces, él dedicó esa canción, y ahí está esa canción, cuando yo la escuché, es algo bonito, o sea, los acordes, es como un blues, pero es, es como influenciado, como con jazz, es bastante interesante, entonces, enfocarse, ¿verdad? a estudiar, el género musical, muy característico, en el caso de Carlos Santana, la fusión del, del requinto, la música, latina, y el rock, fue algo que, o sea, usted escucha una canción, de Carlos Santana, o escucha a alguien, tocando esa fusión, usted dice, no, eso es Carlos Santana, o sea, el famosísimo, ganador, no sé, como de 10 Grammys, creo que le ganó, a Michael Jackson, y, o sea, tremendo, pues, orgullo latino, que, y mucha gente, me dice Carlos Santana, y, y, ¿quién es ese? o sea, o sea, a ese punto hemos llegado ahora, ¿verdad? Tremendo. Fíjense que aquí hay una pregunta, con respecto a eso, de, que estamos hablando, ¿qué es mejor para apreciar la música? Ser un mejor músico, por consiguiente, ser mega, mega profesional, en un instrumento, o tener un conocimiento general, avanzado, de varios instrumentos. Ninguna de las anteriores. Yo iba a decir que todas esas, pero incluir, lo principal creo que es escuchar, para uno tener un gusto musical, o para desarrollar ese gusto musical, es algo parecido, cuando yo hablé con Matilde Elena López, la poeta, Sabaureña, ya falleció, y le pregunté, pero ¿y cómo se sabe cuando un poema es bonito, es bueno o no? Entonces ella me dijo, es el gusto, me dijo, usted tiene que leer, cuando usted va leyendo, y va leyendo, va adquiriendo un gusto, y entonces sabe cuál poema, es bonito, y cuál no, cuál está mal hecho. Entonces, algo parecido a eso, lo voy a, ¿cómo se llama? Hagamos la tradición por la acción a la música, es escuchar bastante música, entre más música, y música, y música, escucha uno, entonces creo que el gusto musical, se va desarrollando, y uno va distinguiendo, y además va captando eso, lo que decía Arecio, de que toda música, tiene también un origen socioeconómico, un origen cultural, ¿verdad? Por ejemplo, usted sabe, de dónde surgen las rancheras, o de dónde surge el rock, pues todo eso tiene zonas geográficas, en el mundo, ¿verdad? Que después, pues todo se escucha en todo el mundo, pero el origen, es cierta parte del mundo, ¿verdad? Y cierta, también, cuestión cultural, digamos, todo eso, pero escuchar todo ese montón de música, escuchar de todo, hace que uno vaya adquiriendo, un gusto musical, ¿verdad? Sí, pero por eso decía, de que tal vez no es tanto, o sea, sí es cierto, se puede estudiar música, conocimiento, la teoría siempre es importante, pero, más que eso, siento yo, de que, debe ser eso, o sea, escuchar, o sea, uno no puede, juzgar, sin haber probado, ¿verdad? o sea, a mí no me puede decir, o yo no puedo decir, en mi caso, ¿verdad? Puedo decir, mire, eso no me gusta, si no lo he probado, o sea, necesito probarlo, para saber, si me gusta, o no me gusta, pero no me puedo, o sea, siento yo, que el error, podría ser, enfrascarse, en un solo género, cuando hay un universo, pues la música es un universo, o sea, no somos nada, no somos nada, somos un puntito, porque hay una diversidad, y algo muy curioso, doctor, también, este, se acuerda aquel documental, calle 53, sí, 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 de dónde viene la música, de dónde, de dónde viene, o sea, saber eso, de dónde viene, y cómo es que se ha venido produciendo, y músicos, como por ejemplo, los Beatles, que no estudiaron música, pero hicieron, revolucionaron, pues, ¿me entiendes? Entonces, pero ellos escuchaban, tenían sus influencias, ellos tenían sus influencias. Por ejemplo, en una ocasión, con todo eso, Paul McCartney, que el solo de, de trompeta, pícolo, que va en, Penny Lane, eso, él se inspiró escuchando a Bach, escuchó en un concierto, de Johann Sebastian Bach, lo escuchó, y él le dijo a George Martin, quisiera que fuera uno, en una canción mía, esto, y al parecer, McCartney lo tocó eso en el piano, y George Martin lo escribió, y llamaron a un, a un músico de la Filarmónica de Londres, para que lo grabara, parece que en dos tomas lo grabó, lo tocó una vez, y a la segunda vez, creo ya, esos músicos son profesionales, ¿verdad? Pero sí, o sea, escuchaban, los Beatles también tenían eso, que escuchaban mucho, de, de todas, no solo escuchaban pop, no solo rock, no escuchaban de todo, ¿verdad? Exacto. Otra pregunta, así como, como la anterior, estaba bien interesante, las canciones que llevan, una composición, o arreglo, con compases, de amalgama, tiene algún límite, de métricas, que pueden ir, dentro de una composición, no sé si ahí, es más técnico eso, ya la pregunta, es que Arecio, tal vez o, digamos como, por ejemplo, una canción de rock, tiene un espacio, de quizás, porque no sé si, creo que, quien ha hecho, bueno, me estoy acordando de un arreglo, de una canción de Juan Gabriel, me acuerdo que, que hicieron como ese, como ese, esa fusión, digamos, como que un arreglo, iba en, en, un determinado, género, y ya en el momento final, o, o no sé si iba, en medio, se cambiaba a otro, entonces, yo creo que, o sea, en música, todo es posible, en música, todo es posible, y voy a poner un ejemplo, claro, para todos aquellos, que, que, han escuchado, por ejemplo, Dream Theater, o sea, Dream Theater, es, algo que, o sea, estos tipos, vinieron como, a complicar todo, o sea, es progresivo, sí, o sea, es progresivo, pero, o sea, la forma, como llevan ellos, los compases, es algo que, o sea, es una, o sea, el baterillista, es una computadora, porque lleva, unos conteos, todos, diferentes, o sea, no, no es, no es una métrica, uniforme, sino que todo va cambiando, y así van todos, son virtuosos, en realidad, y lo mismo, o sea, eso lo podemos ver, en la música clásica, también en el jazz, ¿verdad? se escucha bastante eso, o sea, eso es, es que, o sea, si nos ponemos a, a ver, o sea, y bueno, estaba viendo, inclusive, la, la música microtonal, ¿me entienden? o sea, es otra cuestión, que uno se queda, o sea, es tremendo, o sea, increíble, increíble, pero sí, o sea, sí se puede, o sea, sí, sí existe como, uno, quizás, uno, de acuerdo a su gusto, pone el límite, de cada cosa, ¿verdad? porque puede, puede, venir desde, desde el inicio, hasta el final, o simplemente hasta la mitad, desde el, el tema, y, y de ahí, puede hacer algo totalmente, complejo, que, que no tiene límite, pues quizás llega hasta la mitad, o, de principio a fin, o, o sea, se puede hacer como un rompecabezas, pero, es, demasiado complejo, mucha complejidad, no es lo mismo de, del cuatro cuartos, ¿verdad? que solo, lleva el mismo compás, que es la, la música tradicional, o sea, sí, bueno, un, un, el doctor Perdomo lo decía, la, el rock progresivo, es bastante así, el jazz, ahí depende el arreglo que se le, se le pueda dar, pero sí, o sea, es tremendo, la capacidad, y el conocimiento técnico, que se debe tener, para lograr tocar, música así, sí, exacto, los Beatles hicieron algo también así, en aquella, All You Need Is Love, ¿verdad? Ah, sí, va como, hay una parte, va en siete cuartos, ¿verdad? parece, o, 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 cuatro, sino que, ya, se complica más la cosa, ¿no? Sí, sí, así fueron comenzando ellos, pero bueno, ya, ya vinieron estos Dream Deaters, y vinieron a, a ser pedazos, o sea, ven, o sea, verlos tocar, es algo impresionante, o sea, la capacidad que puede tener el ser humano, de, de tocar un instrumento, y así es, o sea, son virtuosos, virtuosos, sí, exactamente, como lo dijeron en su momento ustedes, no somos nada, no somos nada, ¿ves? Que somos, usted y yo en el universo de la música, no somos nada, no somos nada, pero seguimos tocando, sí, porque cada día, como decía, eh, Arecio, yo creo que también usted lo comparte, doctor, que uno, en esto, nunca se debe cansar, de aprender, uno nunca debe, o sea, no, no hay un, no hay un límite en el cual uno diga, no, ya, yo ya sé todo, no, es como que nosotros nos encontremos un charquito, más no sabemos el inmenso océano de conocimiento que hay, que hay afuera, demasiado, yo creo que hay, no solamente un océano, sino que hay, infinidad de, de, de océanos de, de conocimiento, de tantas cosas, y, la verdad que, creo que, creo que en eso también tiene que ver mucho lo, lo de la curiosidad, ¿verdad? o sea, cuando uno mantiene como la curiosidad, entonces, va, va, va aprendiendo cosas, o va imaginando cosas, ¿verdad? porque si uno tiene curiosidad de escuchar y solo a veces escuchar una canción y dice, ¿cómo es que ve el bajo ahí? ¿Cuál es la línea del bajo? y a veces no solo está escuchando el bajo, y tiene esa curiosidad uno de escuchar solo cómo es que ve el bajo, entonces, eso, a partir de eso, le da un aprendizaje a uno, ¿verdad? por lo menos, si no es para que uno lo toque eso, pero es para apreciarlo de mejor manera, correcto, hay una, hay un canal de, en YouTube, en YouTube, en YouTube, de, no sé si ustedes han visto, Choundtrack, Choundtrack, me parece que, que se llama el, el YouTuber, pero es lo que hace, es decir, análisis de las canciones, análisis de las canciones, musicales, especialmente musicales, es, sí, muy, interesante escuchar cómo, bueno, no sé, cómo iba a cada, cómo va cada instrumento, cada línea de, de estos, entonces, no sé, quizás ahí va, a flote, lo que dice usted, de que, de curiosear, de cómo va eso, o sea, uno puede escuchar toda la, la canción ya, armada, ya preparada, ya, y uno, dice, bueno, está, está genial, el arreglo, está genial, la letra, pero, ah, perdón, no, continúe, disculpe, no, disculpe, bueno, no, lo que yo quería agregar, es que también, es como escucho, no la música, verdad, a veces, a veces, a veces la escucha con audífonos, y a veces, en el teléfono, que el sonido, no es tan bueno, digamos, verdad, a veces no es escuchar el bajo, por ejemplo, y otros, o escucharle un aparato de sonido, mucho mejor, verdad, también eso influye un poquito, en cómo uno aprecia, todos los instrumentos, verdad, eso, eso quería decir, sí, no, yo creo que no, ahorita, algunos ya, nos apoyan, dicen, mejor me pongo a vender tomates, dice, no, y con respecto a la pregunta, a la pregunta de, pues, que ahí, que se hablaba acerca del, del límite de métricas, digamos, de, con compases, de amalgama, pues, dicen que, sí, Dream Dealer, fue la mejor comparación, dice, fue el, digo, ahí en el, en el clavo, sí, sí, ahí, no, no, ya no, hay solamente un, un amigo que, ahorita se, está en Estados Unidos, que dice que, lo regañaba, no sé por qué dice eso, dice que lo regañaba, Anthony Cruz, pero es que nos poníamos, nos poníamos algo exigentes, cuando, nos, nos poníamos, ya a ensayar, nos poníamos exigentes, por, por algunos arreglos, siempre hay como ese, ese momento en el que, no, eso no puede ir ahí, porque, va fuera de, del tiempo, por eso, por eso dice eso, por eso dice eso, se emocionaba mucho, ahí, Anthony Cruz, un saludo hasta allá, hasta Estados Unidos, que, pues, es otra persona que, sabe, sabe también que me gustaría mencionar, que, ahora también, toda esa tecnología, ayuda a los nuevos músicos, verdad, y está el metrónomo, que ayuda a grabar, y me estaba acordando de eso, que los Beatles, no grababan con metrónomo, prácticamente, el metrónomo, era Ringo Star, y era, y ahí iba, verdad, no se perdía, verdad, ese era el metrónomo de ellos, ahí estaba atrás la batería, dándole y cabalito al tiempo, y hoy, hoy también hay toda esa ventaja, verdad, en las nuevas grabaciones, y todo, de, de poner el metrónomo, y, y otras cosas que, que ayudan a los músicos a, a, un poquito más de facilidad, para grabar, verdad. Sí, sí. Aquí hay un saludo para ustedes dos, de parte de Carlos Romero, saludos a Oscar, y a Grecia de León. Oh, nos está viendo Carlos, hey Carlos, tenemos que grabar otra canción, Carlos. Sí, a ver, a ver, ¿cuándo se da el gusto de traerlo acá, nuevamente a Censunte? Lo vamos a traer a Censunte, que es que hay una semana aquí, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, saludos. Ahí le van a, le van a dar pan de papa, para que ya se quede del todo. Sí, hombre. Una cipota de las bonitas, tantas mujeres bonitas, que hay en Censunte. ¿Cómo dicen, cómo dicen aquí, el agua de la mina? O le damos agua de la mina. Sí. No, y es que, hay. Bueno, bueno, con Carlos Romero grabamos una canción nosotros, eh, que la cantó Carla González, ¿verdad? Eso estuvo, estuvo bien interesante, ¿verdad? Ares, esa, esa experiencia ahí, ¿verdad? Y ver, ver, ver grabar a Carlos Romero, toda la percusión, toda esa base, las maracas, las tumbadoras, las timbaletas, bueno, es todo una, una comunidad, de eso estamos hablando, ¿se acuerdan? De lo de las maracas, ¿verdad? Que tienen su, o sea, los percusolistas saben eso, ¿verdad? ¿Cómo? Que va marcando Cabalito, ¿verdad? No, ese fue una bonita experiencia, o sea, yo ya, ya conocí a Carlos Romero, de lejos, de lejos, cuando estaba Cosecha Latina, ellos vinieron a tocar, aquí a la Garibay Gutiérrez, estaba, Álvar Castillo, este, tocaba el piano, yo vi a Carlos Romero, pero, o sea, y me recuerdo ese día, que llegó en el carro, allá afuera de mi casa, y, y ya lo vi, ¿qué tal? me dijo, aquí traigo unos volados, dijo, y empezó, abrió el baúl, y fue sacando unas congas, y unos mongoles, unas maracas, y unas timbaletas, y pues, grabemos, que no se queda, y fue una bonita experiencia, también el, 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 la oportunidad que tuvimos, de, de, de grabar con Carla González, que, bueno, yo lo he dicho, Carla González, tiene un talento, enorme, o sea, la, la voz de ella, pues, es, algo que sobresale, enormemente, verdad, su talento, y pues, ella, pues, ha tenido oportunidad, ya de, de poder estar, en otras agrupaciones, y esa oportunidad, que estuvimos grabando, grabando, fue bonito, la verdad, la, la canción, quedó preciosa, y bueno, Carlos Romero, sacó una versión, un poco más, más, sí, después de esa canción, hubo dos versiones, verdad, el arreglo suyo, el arreglo de Arecio, y el arreglo de Carlos Romero, entonces, esa canción, tiene esos dos, privilegiada la canción, porque tiene dos arreglos, los arreglo, es más, ahorita lo tengo aquí, en, en, en el reproductor, no sé si, si lo vemos ahí, para dar, un espacio, y escuchar, pues ese arreglo, 10 segundos, aunque sea, aunque sea un momento, no, 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 creo que ahora sí se va a escuchar, porque ahora sí se va a escuchar, el tiempo y la soledad, quemaron muchas velas, un naufragó en altamán, buscando voces y estrellas, y los puñales de la calle, en la tradición, te hacen llorar, te hacen sufrir, te hacen gritar, de raíz, de raíz, lejos de la tempestad, de pie atrás del silencio, cerca de la soledad, la belleza, es su vocación, y en un desierto, que margen, me acordé, crucé los ríos, y la selva, buscando un volví, y te vi, y la esperanza. ¿Qué un abrazo puedes decir? En tus ojos te vi, tranquilidad sin pena En tus labios en ti, serenidad obscena Y caminamos de la mano hasta alcanzar la paz Ahora vamos a poner el arreglo 2, ¿verdad? Correcto Ah, eso nos fuimos para el parque, ¿verdad? A grabar primero Sí, a escucharlos El tiempo y la soledad tomaron muchas velas En la ufra no hay nada más Buscando voces de estrellas Y los puñales de la calle y la traición Te hacen llorar, te hacen sufrir Te hacen gritar de raíz ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Gracias! El tiempo y la soledad, quemaron muchas velas Náufrago en alta mar, buscando voces y estrellas Y los puñales de la calle y la traición Te hacen llorar, te hacen sufrir, te hacen gritar de raíz, de raíz Lejos de la tempestad, dejé atrás el silencio Cerca de la soledad, la belleza es un comercio Y en un desierto, quemándome perdí Crucé los ríos y la selva buscando un rubí Y te vi Vos me envolvés, no me soltés Quiero un abrazo fuerte hasta el fin Vos me envolvés, no me soltés Quiero un abrazo fuerte hasta el fin De tus ojos bebí tranquilidad sin tono En tus labios sentí ser unidad dulcera Y caminamos de la mano hasta alcanzar La paz y el color, la verdad y el amor, y el amor Vos me envolvés, no me soltés Quiero un abrazo fuerte hasta el fin Quiero un abrazo fuerte hasta el fin Quiero un abrazo fuerte hasta el fin Quiero, quiero, quiero Quiero un abrazo gran Quiero un abrazo Quiero un abrazo Quiero un abrazo tuyo de amor Quiero un abrazo Música Música Quiero un abrazo Quiero un abrazo Música Música Tremenda la voz de Carla Sí, sí, quedó muy bonito el arreglo también es buenísimo con respecto a eso quería decirles algo alguien me preguntaba sobre eso de las melodías, la armonía y todo eso yo no sé no he estudiado eso, pero mi explicación para eso sería la melodía es aquella cosa que usted puede tararear en una canción, ¿verdad? y a la melodía a veces se le pone letra, entonces usted puede cantar ¿y qué es tararearle? bueno, dígame una canción, alguna canción, digamos ahorita que sea conocida no sé, de Juan García alguna cosa ¿cómo? Lo Bidú Lo Bidú Sí Lo Bidú entonces la melodía en lo Bidú sería como así como la 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 entonces ahí no lleva letra ¿verdad? esa es la melodía y la armonía es la guitarra que va de fondo acompañando a la melodía, al atarareo que le acabo de hacer, ¿verdad? Luego a la melodía se le puede agregar una letra, ¿verdad? Y además todo eso va dentro de un ritmo, ¿verdad? Y eso es lo que también hablábamos la vez pasada sobre una canción, viene alguien, hace una canción con su guitarra y la canta, ¿verdad? Le pone letra, música, la melodía y la canta y está la canción desnuda ahí, solita, sencilla, sin duda. Y viene la reglista y le agrega todas esas cosas que acabamos de escuchar ahí, las trompetas, la velocidad en que va a ir, por ejemplo, la canción, ¿verdad? Bueno, Arecio, mejor usted hable de eso, ¿verdad? Porque hable sobre los arreglos en una canción. Los desarreglos, quizás. Bueno, este, yo tengo problemas, o sea, a mí se me facilita siempre, digamos, antes de componer una canción, escribir, muchos son buenos para escribir, por ejemplo, les pasó algo, no sé, algún problema de amor, o alguna situación sentimental que conlleve a afectar emocionalmente, y empiezan a escribir lo que pasó. Es una letra. Yo, en realidad, me cuesta, pues, nunca me he puesto, digamos, a como escribir. Y, aparte de eso, digamos, crear melodía, que es lo que usted acaba de explicar. Este, el hecho de, cantar, vaya, esta melodía va a ir así, tarararara, 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 y ahí va. Esa es una melodía. Y, bueno, la armonía lo vamos a hacer en do mayor, en sol mayor, qué sé yo. Entonces, este, el hecho de armar todo eso es como en bruto, ¿verdad? Es decir, tengo esta, esta canción. Muchas personas me dicen a mí, bueno, mire, fíjate, oíse esta canción, y quiero que la escuche. Y agarran la guitarra a veces, y empiezan a tocar. Y van cantándola y todo. Entonces, a mí se me facilita más decir, cuando ya he escuchado, no, mire, esa canción le da como un reggaetón. Metamos el reggaetón. O, por ejemplo, un pop rock, o un rock, o un, qué sé yo, tanto género que hay. Y empezamos como, vaya, mire, vamos a hacer esta introducción. Le parece este sonido, pongámosle un acordeón ahí, o pongamos unas trompetas. Y esta introducción es así, o empezamos con esta batería, la batería va a ir así. Usted quiere que vaya rápido, usted quiere que vaya lento. Y ahí se va armando todo, a mediados de la canción, pues, va, este, hagamos un solo de guitarra, o hagamos un solo de piano, o un solo de trompeta. Tanta cosa, un redoble aquí, un redoble allá, hagamos el final acá, y le ponemos estos adornes, y va agarrando, y se va haciendo una estructura musical. Y, bueno, y el conocimiento, a veces es necesario conocer, y escuchar la música, para más o menos tener una idea. Y quiero, este, hacer mención, por ejemplo, aquí en Senzunte, hay muchos jóvenes que cantan, son cantantes. Tenemos, en el caso de Juancito, que muchos lo conocen. Juancito es una persona muy talentosa, tiene una voz. Y tiene una voz muy bonita. Sí, una voz muy, muy, muy dulce, muy, muy bonita. Y, bueno, tuve el privilegio de hacer los arreglos a una canción de él, que, por cierto, él, pues, me explicaba que había estado viviendo una situación, y a raíz de eso, pues, él hizo su canción. Muy bonita, muy bonita la canción. En el caso también, hay un muchacho, y usted lo conoce también, doctor, usted le ha hecho video, Fer, Fernando Lemus. Ah, Fernando Lemus. Muy bonita la voz de él, este, él, y tiene una facilidad para hacer canciones, él, o sea, él agarra la guitarra y canta. Excelente, o sea, son jóvenes que les apasiona la música, ¿verdad? Y así puedo mencionar un montón de jóvenes que, incluso hay muchachos ahí que son raperos, o sea, yo no soy mucho del rap, ¿verdad? Pero ellos en su onda de estar produciendo, ¿verdad? Se ponen a grabar, yo creo que ahí donde Edgardo, Edgardo, pues, yo a veces les digo, no, miren, vayan donde Edgardo, porque yo, y quizás vayan donde Edgardo a grabar, y les gusta, pues, o sea, y uno se siente bien apoyándoles, porque de eso se trata, pues, o sea, el hecho de que ellos puedan, pues, producir su música, eso es algo que, a quien se ensunte, pues, es importante como tener una recopilación de todo eso, ¿verdad? de todo lo que se produce, aunque sea muy sencillo, por muy sencillo que sea, pero ya enriquece, ¿por qué? Porque nosotros estamos produciendo algo nuestro, algo propio, que la gente ahora, pues, puede decir, ah, no, no me gusta, sí, pero se está produciendo algo, y quién sabe, eso tal vez más adelante, pues, va a quedar dentro de lo que es la historia en la música en Sensunte, ¿verdad? Y que, gracias a Dios, pues, y por las circunstancias, pues, nos ha tocado tener ese privilegio de ser parte de eso, ¿verdad? Yo sé que el doctor Perdomo no es originario acá de Sensunte, pero es un Sensunte picano de corazón, y aparte de ser músico, y mi respeto, pues, para él, ¿verdad? Porque también él, pues, voy a tocar el tema de la poesía, y de la literatura, ¿verdad? Que hoy, últimamente, pues, también ha sacado un libro muy bonito, aparte de otros que él tiene, el hecho de tener eso, y ser un Sensunte picano de corazón, ajá, ese mismo, tendré que hablarte, que también, o sea, es que bonito es ver, por ejemplo, y yo he tenido la oportunidad también de compartir con doña Maura, ¿verdad? Echeverría, y de escuchar sus poemas, y sentarse, y yo he sido claro, o sea, a mí casi no, yo no me he metido mucho en el mundo de la poesía, y tengo un defecto con las letras de las canciones, ¿verdad? Pero, el hecho... Que las ignoran, no las escuchan. Entonces, el hecho de conocer gente que escribe, aunque sean cuestiones tan sencillas, pero el hecho de escribir, y de hacer música, de enseñar música, porque también, esa es otra cosa, ¿sabes? Enseñar música no es para cualquiera, tiene que tener también el talento de poder enseñar, ¿verdad? Y transmitir las ideas. El hecho de pintar, de hacer una pintura, de tocar un instrumento, o sea, eso enriquece nuestro espacio cultural aquí en Sensunte, y hablo Sensunte porque... Y no quiero comparar, pero bueno, creo que si nos hacemos una comparación con Hilo Vasco, quizás Hilo Vasco tiene un poquito más de enfoque y de énfasis en lo cultural. Ellos hacen festivales de arte y cultura, y hay mucha gente talentosa que yo admiro, o sea, tengo muchos amigos en Hilo Vasco, y en los alrededores de Hilo Vasco, que les gusta la música, que les gustan las artes, y las pinturas, o sea, y todo eso nos enriquece a nosotros, ¿verdad? Como Sensuntepecanos, como de Hilo Vasco y sus alrededores, y qué bonito es compartir eso, pero lamentablemente a veces la gente no valora eso, o sea, no valora porque no ven y desconocen el esfuerzo que es, digamos, agarrar un instrumento, días de ensayo, horas de ensayo, el hecho de escribir, sentarse, transmitir sus ideas y plasmarlas en un papel, y también el hecho de pintar, el esfuerzo de pintar, de tener ese talento para poder dibujar, inclusive la gente que canta rap, o sea, la capacidad que tienen para decir un montón de cosas, y uno se queda, ¡guau! O sea, el talento, pues, y a veces dicen, ¡ah, no! O sea, hay muchachos que bailan aquí, que son bailarines, que son talentosos, o sea, enormemente talentosos, y todo eso, o sea, es una estructura que está ahí, pero que no ha salido, tal vez como debiera ser, porque sí están, y muchas de las autoridades, pues, que están gobernando, saben de que están ahí, los toman en cuenta, se ha visto que se toman en cuenta, pero no es, con el énfasis que debería de ser, porque se utiliza más como por relleno, ¿verdad? En algún evento, y los jóvenes, inclusive yo, en mi caso, pues, a veces me han dicho, mira, una presentación, y, pues, ahí son la colaboración, ¿verdad? de ir, no, vamos, está bien, o sea, no hay ningún problema, pero, no debería ser así, porque, lamentablemente, en nuestro, sistema que tenemos, volvemos al punto, o sea, no se le da el valor, que debería de ser, imagínense, qué privilegio, tenemos nosotros, de que, tenemos una poetisa, acá, que es de, se ensultepeque, y se le da un reconocimiento, a la calle, que creo que es la, la, ¿cómo se llama? La que pasa, creo que es la Garibay, se llama Maure Echeverría, Maure Echeverría, reconocer eso en vida, eso es importante, ¿verdad? Y bueno, el privilegio que tenemos nosotros, de tener a una persona así, el hecho de escribir un libro. Alex, disculpe, con respecto a eso, es que usted mencionó, cuando, aquella reunión que tuvimos, que usted escuchó un poema, y usted, cuando regresamos, usted me dijo, puchica, me conmovió, ese poema, de, de, de Maure Echeverría, y, este, acordándome de eso, y con relación a la música, ¿verdad? Que la poesía también lleva una música, ¿verdad? Hay un, lleva una, va diciendo las palabras, y cambia de un verso al otro, hay cierta musicalidad, aunque vaya música directamente, ¿verdad? Lo que conocemos como música, pero dentro de la poesía, hay cierta música, ¿verdad? Y también creo que tiene que ver mucho eso de, no toda la gente sabe como recitar, o decir sus poemas, los poemas, ¿verdad? Entonces, Maure Echeverría, tiene ese talento, de, de, captar al público, o sea, yo me acuerdo que cuando estaba diciendo ese poema a ella, estábamos en la casa de ella, usted estaba, todos estábamos, estábamos embobados, todos escuchándola, todos mirándola, porque tiene esa manera de, de, de decirlo, y, y, y se escucha la música dentro del poema, ¿verdad? Correcto, así es. Lo comuede a uno, ¿verdad? Bueno, no sé, Edgardo, ahí si tiene una pregunta, o, porque yo creo que ya vamos a ir finalizando, ¿verdad? ¿verdad? Ahora sí. Ahora sí. No, un comentario que hacía, Carlos Romero, comentarles que hace años, vi a, Dream Theater, en Los Ángeles, ellos fueron, teloneros, del mejor grupo, de rock progresivo que existe, Grupo Yes, fue por el año, 2004, por ahí, más o menos, dice. Lo, lo vio en vivo. Sí, tremendo, qué, qué oportunidad. Bueno, Dream Theater vino aquí a El Salvador, yo no pude verlos. No sé si hay. Sí, realmente, realmente, Jess, es que Jess tiene, según lo que yo he leído, ¿verdad? Jess como que le dio la forma, no fueron los inventores del rock progresivo, ¿verdad? Hay un montón de, el rock progresivo se nutrió de un montón de cosas, del jazz, de la música clásica, y King Crimson, creo que hizo el primer disco de rock progresivo que se conoce, ¿verdad? King Crimson, ¿verdad? Bueno, eso es el que me ha inventado, King Crimson, que después fue parte de Emerson Lake en Palmer, ¿verdad? Bueno, pero, 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 está bien, King Crimson inventó, por decir, inventó el rock progresivo, por decir así, o fue el primer disco de rock progresivo, pero, quien le dio la forma al rock progresivo, todos reconocen que fue Jess, ¿verdad? Lo que se, cómo desarrolló todo eso, eso que hablábamos de los ritmos de amalgama y todo eso, ¿verdad? Todo eso lo hizo Jess. Tanto conocimiento que quizás, yo creo que terminaríamos ya, ya en la madrugada de hablar de, de tantas, de tantas cosas, y pues la verdad que se ha pasado el tiempo, ya casi las, creo que dos horas hemos estado hablando, y pues, no se ha sentido, no se ha sentido, porque, entre, compartir, digamos, conocimiento, compartir, pues, gustos musicales, hemos compartido con personas, pues, el, el conocimiento, quizás el poco conocimiento, o amplio conocimiento, de pues, a partir de nuestros gustos, del conocimiento de la música, y pues, agradecer a las personas que han estado ahí, escuchando, pues, a estos tres individuos que, que quisieron hablar de música, quisieron, quizás no sentarse así en el, en un mismo lugar, pero, virtualmente, nos hemos reunido para platicar de, de, lo que nos apasiona, en resumidas cuentas, de lo que nos apasiona, pues, la música, y pues, recalcar que, esto ha sido, así, de un momento a otro, verdad, improvisado, pero, que hemos, disfrutado de este, de este momento, y quizás ya vamos a ir culminando, ya la gente, ya está, ya está hablando mucho de música, aburrimos, faltó agarrar la guitarra, pero ese, quizás ahí, en, en otra oportunidad, verdad, vamos a hacer una función ahí, correcto, se puede, repitámoslo en un futuro, pero, gracias, gracias por haber compartido, conmigo, ustedes dos, les agradezco mucho, he disfrutado mucho la plática, gracias, sí, bueno, en mi caso, yo solo quiero despedirme, verdad, y agradecerle, a Edgardo, y al doctor Perdomo, por la oportunidad, de, permitirme, expresarme, con respecto, al vasto, universo, y como lo decía, que somos nosotros, en, en el universo de la música, pues, no somos nada, y la verdad que, sí, o sea, quizás, llegaríamos hasta, hasta la madrugada, hablando aquí, porque eso, es infinito, pues, hablar de música, y gracias a todas las personas, que nos estuvieron, escuchando, viendo, y a través del internet, y, pues, ojalá que en la próxima, pues, haya más personas, que quieran, hacer preguntas, o hacer comentarios, también, verdad, cualquier cosa, pues, estamos a la orden, siempre, para, para lo que sea, siempre y cuando, pues, no sea de dinero, ahí sigue, no, 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 broma, y siempre en la música, pues, estamos cualquier cosa, y muchas gracias, y buenas noches a todos, buenas noches, dijo algo ahí, ¿cómo se llama? el puño, dice mi papá, ¿qué dice? Tertulet 2 dice, no, 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 saludos a todos, Saludos, buenas noches Buenas noches